¿Qué tal chavales? Soy Evinfani, aquí estoy de nuevo Vamos a jugar un jueguecito con el Basketball Arena Vamos a ver que tal jugamos Y no os olvidéis suscribiros al canal ¡Comenzamos! Empezamos Toma, dos dos Toma, cinco cinco, empatado Toma, genial Toma, nueve cinco Toma Toma, catorce y siete Catorce y nueve Catorce y once Catorce y trece Dieciséis y trece Dieciséis y trece Dieciocho y quince Veinte y quince Veinte y diecisiete Me ha ganado Me ha ganado por uno Me ha ganado por uno Bueno chicos, si os gustó un like Y no olvidaros suscribiros Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!